hola amigos bienvenidos vamos a compartir un poco más de los warship con mi cuenta principal bueno ya tenemos por fin diseño con cinco salas de máquina por fin ya el día de hoy estoy acomodando algunas cositas para terminar de para terminar el diseño por aquí y nada vamos a probarlo ya que es el primer diseño que hago con cinco salas de máquina también otra cosa que puede desbloquear el día de hoy es los bicharracos si más que nada los bicharracos lo estoy utilizando ahora para la limpieza de minas ya que los diseños que se vienen la verdad que están muy bien hechos ya son diseños mejorados y algunos incluso tienen mucho más daño en sus estructuras en sus defensas así que pegan bastante fuerte en este caso miren esto es un rival que ya tiene un prototipo defensivo se ha colocado el amplificador de daño que no está nada mal nada nada mal máquina para proteger al final bueno vamos al ataque voy a soltar matón dos lancha de viejos por la parte izquierda por la parte bueno una vez que se carguen lo que sería el mortero ya por la parte derecha suelto el resto de viejos que me queda ya en seguida también suelto acaban por la parte derecha voy soltando acaban por la parte derecha ahora sí bien un conmocionador me lo cargo con pura artillería vamos ahí perfecto con cabán por la parte derecha voy soltando un poquito más de tropa como pueden ver como el diseño es tan grande la verdad que hay que estar atentos en ambos lados y no puedes descuidarte ni derecha ni izquierda y tenés que estar bien atento todo aquí bueno amigos ya vamos rematando las últimas salas de máquina voy a tirar aquí un shock a las defensas que quedan vamos bengala a la penúltima sala de máquina preparamos bengala última sala de máquina y disparo ahí toda la artillería que me queda disponible tiempo final dos minutos con 13 segundos como pueden ver más que nada el tema del final cuando quedan las últimas dos salas de máquina ahí es donde más se complica porque tenés que te tiene que quedar te tiene que dar energía para shockear y toda la cosa miren este ataque chino amigos está atacando con helicópteros una locura es vamos a ver que el tiempo que está haciendo no está nada mal de pero todavía le faltan dos salas de máquina y solamente con dos helicópteros con un helicóptero no va a ser absolutamente nada el chino se la jugó con helicópteros y la entrada la hizo bien pero el final pésimo la verdad porque bueno le faltan dos salas de máquina no bueno vamos viendo ya que empiezan a aparecer los primeros ataques ya con helicópteros por lo menos a mí el primer ataque que más con helicópteros también ya tiene a bull y por aquí bueno el tiempo que está haciendo el chino la verdad que es malísimo el tiempo ya le queda menos de dos minutos esta torre creo que no le va a pegar ese helicóptero y se lo va a terminar baja si esa torre francotirador la tendría que dejar un poquito más arriba para que llegue a defender ese helicóptero que está por ahí bueno por aquí abajo como pueden ver las укas bueno el chino al final se lo va a terminar obviamente se lo va a terminar bajando el diseño pero la verdad que el ataque es malísimo aprovecho ya que el chino va a demorar un poquito más mandar saludos rapidísimo a la gente que me ha comentado el último vídeo al amigo luis carlos garcía iván lescano al amigo jazán mirco rubén normal por ahí nos manda saludos desde españa por ahí nos dicen soy cuartel 16 nivel 39 y estoy en teniente 3 es recomendable subir tan rápido la verdad que no no es recomendable subir medallas tan rápido porque cuantas más medallas tengas te van a aparecer rivales todavía más difíciles sí así que cuidado no subas tan rápido porque se te puede complicar un poquito tampoco es tan complicado una vez que ya le tomas la mano a los ataques por más que te aparezcan rivales más difíciles lo vas a poder pasar pero ya depende de cómo ataca cada jugador saludo al amigo ángel torres por ahí nos dice bueno alfredo buenos ataques y así saludos desde colombia saludo al amigo ángel torres y gracias a la gente de colombia y que siempre también por ahí hay mucha gente colombia que apoya el canal es bueno vamos próximo rival miren este diseño en columna por parte izquierda que no está nada mal y este diseño amigos tiene lanzacohetes ojo aquí que tiene lanzacohetes también nada mal bueno vamos arrancando el ataque voy metiendo ya matones y todos los viejos por la parte izquierda vamos a mover los viejos para la parte izquierda guarda aquí con cabán porque se mete frente el cañón boom boom y se lo comen bueno vamos ahí voy soltando un poquito más de tropas con cabán a ver si separamos un poco más y el ataque sale más rápido ahí lo lanzacohetes ya empezaron a a meter disparos bien vamos ya para la parte izquierda guarda con ese cabán que se hace loco guarda con ese cabán que se hizo el loco casi me lo liquidan ahí bueno seguimos avanzando con cabán voy soltando un poco más de tropas porque ya me queda bastante poco bueno en el camino hay que quitar un conmocionador con pura energía con cuatro disparos de artillería perfecto los lanzacohetes como le dan fruta a los viejos y encima me los pillan a los viejos más que nada aquí yo creo que voy a choquear un toque a este conmocionador que también me va a dar bastante fruta vamos a choquearlo hay un toque encima el shock que tire fue malísimo encima eso más el shock le voy a le voy a pifiar al shock a ver si se quitan ese conmo y el lanzacohetes rápido es porque el rival aquí el rival ya encima ya me ha reventó el diseño bastante rápido bueno ya está vamos a tirar bengalazos ya directo a la penúltima sala de máquina aquí se viene un shock a las metras y vamos última sala de máquina último shock ya no me queda energía disparo el último de también de artillería y listo amigos el ataque aquí fue malísimo o sea el tiempo que me ha quedado minuto 32 malísimo el tiempo el diseño ojo que el diseño está bueno también el diseño también cuenta mucho tiene buen diseño con lanzacohetes y eso también me ha fastidio bastante como le dije este es el primer diseño que hubo que me hice y yo creo que obviamente que hay mejores diseños vamos a buscar un diseño que sea obviamente un poco más defensivo más fuerte el diseño con colocando las tres alas de máquina así en forma horizontal la verdad que está bastante bueno me hizo perder mucho tiempo en la entrada más que nada así que para pensarlo por ahí no bastante bastante bien el diseño vamos próximo rival saludo para el amigo sandel hernández marquito gameplays bueno la verdad que se dejó un comentario un testamento por ahí igual saludos al amigo marquito gameplays al amigo que ensina riola doctor extraño jefferson álvarez fabrizio arancibia al amigo antony jete bueno la verdad que bastantes comentarios el día de hoy es para elisa de pedolla por ahí y al amigo sartu de españa bueno vamos próximo rival próximo diseño conmocionadores al final bien este tiene ya como pueden ver diseño muy diferente no vamos a meter matón viejo por parte izquierda vamos a meter matón cabán y viejo por derecha por la parte de en medio soy solamente voy a meter ahí una lancha de viejos bueno la lancha de matón y la lancha de viejo que me queda lo voy a soltar al último por la parte izquierda obviamente ya voy soltando por la parte de abajo voy aquí yo quiero un toque al conmocionador bueno un conmocionador ya saben que siempre me lo voy a cargar con puro puro artillería bueno amigos vamos ya con bengalazo a la penúltima sala de máquina shockeamos un poco aquí la metra y bueno de aquí ya bengala a la última sala de máquina parte de abajo y disparamos toda la artillería que nos quede y listo amigos tiempo final dos minutos con seis segundos vamos a ver si el rival aquí lo hizo rápido o no lo hizo tan rápido vamos a ver tiempo el rival menos de dos minutos bueno tampoco tampoco es que hubo mucha diferencia pero un minuto 59 el rival en este bueno en este es el ataque que hicimos también fue un poquito mejor ya que me ha sobrado más de dos minutos así que nada vamos en busca del próximo rival próximo saludo para el amigo Lamberto Lozano, Mateo, para Ezequiel Rivero, Moisés, Brandon, Gael para el amigo Javier Gaming para un solo dueto para Damonen, un saludo gigante para el amigo Damonen que desde el otro día ya que me está haciendo el aguante en el canal vi varios saludos que me ha dejado también acompaño por ahí en el directo bien, próximo diseño bueno vamos al ataque soltamos dos lanchas de matones también soltamos tres lanchas de viejos y arrancamos el ataque voy a dejar una lancha de matón y dos lanchas de viejos para tirarlo por parte derecha para que el ataque también tratar de sacarlo siempre lo más rápido que se pueda y no perder tanto tiempo por un solo lado siempre es bueno separar un poco más la tropa para que el ataque salga más rápido no tirar toda la tropa por un solo costado bien, ya voy soltando ahora sí lancha de viejo por parte derecha y también ya voy soltando la lancha de matón que me queda bueno, seguimos el ataque aquí voy a tirar bicharracos para la limpieza de minas un poco del camino un conmocionador me lo cargo con pura energía voy a shockear aquí un toque este cañón y metra vamos amigos en busca de las últimas tres salas de máquina a ver si me quito esta metra y vamos con vengala directa bueno, vamos vengala directa a la penúltima sala de máquina voy a shockear aquí el conmocionador y alguna metra vengala a la última sala de máquina y bueno, disparamos otra vez voy a shockear mejor la metra y el conmocionador rematamos última sala de máquina un minuto con 52 segundos como pueden ver en este ataque me ha quedado mucho menos de dos minutos el ataque ha salido bastante lento aquí y el rival hizo también unos 52 así que los dos manqueamos muchísimo en este ataque así que nada sacamos un empate como les digo este es el primer diseño que me he colocado obviamente hay que mejorarlo yo creo que el tema de las salas de máquina aquí influye muchísimo así que voy a hacerme otro diseño ahora voy a cambiar modificar y a ver si con otro diseño mejorado podemos llegar a rango 22 así que nada mañana estaré compartiendo algún diseño mejorcito algún diseño mejorado más recomendable pero bueno así como la vamos llevando en las primeras batallas con diseño de 5 salas de máquina así que nada amigos ya mañana estaremos compartiendo más contenido y a ver si mañana llegamos a rango 22 un saludo gigante para todos un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!